Hola mi gente linda de Panamá, los saludo a Mario Pérez, cantautor Vallenato, el hijo del pueblo, y los invito a que sigan disfrutando de mis nuevas canciones, la vacunera, me quedé soltero, todos somos iguales, y también las de ayer, las que ustedes hicieron éxitos en el ayer. Así que sigan disfrutando las cosas, con el DJ con categoría en Panamá, DJ Alexander Pretty, el DJ que la suena con sabor a pueblo, y les canto una de las nuevas, me quedé soltero, todo un éxito. Me pides que me vayan, que me vayan a seguir, que tos a mi paleta, todo lo que tengo, allá afuera me esperan mujeres y cantinas, me voy a divertir, por mi quedé soltero. Y no me vayan a criticar, si me ven, si me ven tomando, mejor vamos a festejar, que esta fiesta va para rato, y se acabó el encierro, cambio mi destino, y la esclavitud en la que vivía sometido, allá afuera me esperan mujeres y cantinas, me voy a divertir, por mi cambio mi vida. Ya sabes, disfruta todos estos éxitos, los de ayer y los de hoy, con el DJ con categoría, DJ Alexander Pretty en Panamá, con sabor a pueblo, te lo dice Mario Pérez, el hijo de pueblo. Me pides que me vayan, que me vayan a seguir, que tos a mi paleta, todo lo que tengo, me pides que me vayan a seguir, que tos a mi paleta, todo lo que tengo, allá afuera me esperan mujeres y cantinas, me voy a divertir, por mi quedé soltero. Y no me vayan a criticar, si me ven, si me ven tomando, mejor voy a que me festejar, que esta fiesta va para rato, mejor vamos a festejar, que la rumba va para rato. Se acabo en el cielo, cambio mi ritmo, y la esclavitud en la que vivía sometido, allá afuera me esperan mujeres y cantinas, me voy a divertir, por mi cambio mi vida. ¡Va! 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 Sé que tú estás aburrida porque yo soy parrandero, me vives diciendo que cualquier día te me marchas Sé que tú estás aburrida porque yo soy parrandero, me vives diciendo que cualquier día te me marchas Que lo prometido en promesa se quedaron y que ya conmigo perdió hasta las esperanzas Que lo prometido no seguir bebiendo y sigo en las piernas y eso la tiene enojada Ay, me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas No puedo vivir sin ella, tampoco sin mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Me voy a quedar solito por culpa de mis parrandas Nadine González y Roderick Fena, puro amor Algo a verte, destrucuendo y algo a vienes Ay, yo Se que tienes los motivos, se que tienes la razón Para que mi vida esté rabiosa conmigo Se que tienes los motivos, se que tienes la razón Para que mi vida esté rabiosa conmigo Pero sabes negra que yo soy trabajador Y soy responsable con el sustento de mis pies Lo que tú me pidas, te lo brindo con ator Quédate tranquila y deja que goce el negrito Me voy a quedar solito, por culpa de mis parrandas Ahora recuerdo el día en que te marchaste Llevabas una sonrisa en los labios Y el dolor me estaba matando Y la tristeza embargaba mi alma Porque mis ojos se llenaban de llanto Y tú reías y yo lloraba Ahora me vienes con las manos lavadas Yo te adoraba y tú me engañabas Vuelves a mí, no te daré el gusto Porque mi amor por ti no siente nada Hoy viene rogando que te perdones Y a mi amor para ti te da una migaja Porque mi corazón ya no te ama Ay, ya vete DJ Alexander Pty Porque mi corazón ya no te ama Ay, ya vete Que yo encontré una que me ama Porque este amor Lo tiraste por el suelo tú Y de este amor no queda nada Nada, nada, nada Ya que no te quiero vivir Con tu tensión me diste el alma Pero Dios es grande Ya me encontré un nuevo querer Y de este amor no queda nada Nada, 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 nada Ya que no te quiero vivir TIGURBANFLOW TIGURBANFLOW 507.NET Deluxe Car Club El diamante Carlos Buenaños J.J. y Alex Trenquivo Aquí está Mario Pérez El hijo del pueblo Ay, mi vida se está acabando Siento que no soy el mismo Paso las noches llorando Por lo que ya he hecho contigo Pero me voy a conseguir Una boquita de buena gente Yo paso las noches llorando Por lo que ya he hecho contigo Tú me partiste el alma Y el corazón Tú serás la culpable Mi perdición Mataste el amor Que yo te brindé Como de trago en trago Te olvidaré DJ Alexander Pity Ay, no me guarde fruto Don چ motivated Ay, no me guarde fruto No me guarde fruto Ay, no me guarde fruto No me guarde fruto Yo te trago de Fran elemento No me guarde fruto Y Gildardo Figueroa, gracias ¡Adiós! ¡Valos Queras, Almeida y el Dios! ¡Sos y son huevos, manadero! ¡Vamos a beber! ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ay Dios mío! 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 ¡ y lo regañe a la suegra, los amigos no lo conoce un carajo, y lo desprecia a la suegra. Hoy estoy solo en Siksika, pero yo vuelvo y me paro. Cuando tú sigues el billete, de mi masonca de un grano, y es el dolor que dice un dicho, tú cuánto tienes, tú cuánto vales, así dice un dicho, oh me voy paré. Tú cuánto tienes, tú cuánto vales, así dice un dicho, muy cierto compadre, tú cuánto tienes, tú cuánto vales, así dice un dicho, oh me voy paré. Tú cuánto tienes, tú cuánto vales, así dice un niño, oh me voy paré. Bailer Camacho, Gilder Palacio, Mancio Agua Limpia, y Marino y Manuel. Bailer Camacho, Gilderoy, y Marino y Marino y Manuel El Jurajá. Compadre Maya, vamos par'lante. Yo que pensaba que este amor era sincero, tuve que sacar de mi alma Sí, porque es una gran carga pa' mis ojos Como un cobarde tuve que salir corriendo porque los cobardes se salvan Como un cobarde tuve que salir corriendo porque los cobardes se salvan Tú jugaste con mi vida, con mi doble sentimiento Tú jugaste con mi vida, con mi doble sentimiento Y he querido sacarla de mi alma y más la sigo queriendo Y he querido sacarla de mi alma y más la sigo queriendo Hoy de cantina en cantina, el licor es mi consuelo Hoy de cantina en cantina, el licor es mi consuelo La gente dice igual vagabundo, triste quedó un hombre bueno La gente dice igual vagabundo, triste quedó un hombre bueno Triste quedó un hombre bueno, dicen igual vagabundo Triste quedó solo y sin consuelo, pagando solo en el mundo 3 5 El 19 2 10 7 11 Bernardo López, un representante a ti Javier Álvarez, Javier Pérez, los amigos de mi hogar Cerca y andamos los pueblos, la gente le dice la vacunera The Urban Flow, The Urban Flow 507.net Oiga, compadre Mario Pérez, cuidado con la vacunera, te lo dice José Jai Hay una mujer que anda por los pueblos, la gente le dice la vacunera Hay una mujer que anda por los pueblos, la gente le dice la vacunera Al que le dé papaya lo vacuna, si entre sus piernas carga una chequera El que le dé papaya lo vacuna, si en sus piernas carga una chequera Cuídate, coge la vacunera, cuídate, agarra la vacunera Cuídate, coge la vacunera, cuídate, agarra la vacunera The Urban Flow, Scar Club Cuídate, coge la vacunera, cuídate, agarra la vacunera Cuídate, coge la vacunera, cuídate, agarra la vacunera Música Punto final, ya no voy más, se acabó mi amor Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Siempre en el amor me ha tocado perder, pero algún día siempre saldré vencedor Aunque mil batallas tenga que librar, levanto la frente, soy buen perdedor Si mi Dios venció la muerte, y también venció el pecado Hay amores en la vida, que nos dejan derrotados Pero con esperanza y amor, yo sé que podré lograrlo Ella me causó dolor, mañana mejor, que por mí está esperando No será lo mismo, no sufrir y olvido Ya yo estoy cansado, tanto amor sufrido Tantos veces y años, tanto amor frustrado Punto final, ya no voy más, se acabó mi amor Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Ya me cansé de tanto llorar, de tanto sufrir Canta Mario Pérez con el corazón Canta Mario Pérez con el corazón Estando debajo de un árbol sonrido Accidentalmente yo toqué una rama No sé qué tan grande sería en su domingo Viendo un avispero cerca de mi cara En ese momento se fiega lo mío Porque en las avispas se cocieron bravas Y de un lado a otro mis labios pesaban Yo serenamente analicé la cosa Y es que la bisita estaba enamorada Abifita, 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 no me miento en tu boquita Abifita, abifita, eres tú la más bonita Yo tuve mi vida más de mil avispas Yo tuve mi vida más de mil avispas Pero me dejaron muchos aguijotes Llévame contigo sobre tu salita Por favor te pido nunca me abandones Abifita, 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 eres tú la más bonita Mi vida ha sido solo Me me olvidó Yo no he tenido suerte con las mujeres Compadre, vaya, vamos a beber Mi vida ha sido solo Me no se olvido Yo no he tenido suerte con las mujeres Unas me quieren y otras me olvidan Y unas me quieren y otras me olvidan Cuanto más me enamoro me dan la despedida Cuanto más me enamoro me dan la despedida Y eso me pasa Por ser como soy Un hombre noble y de buen corazón Si fuera malo Que no me rencor Seguro todos me dieran su amor Yair Mosquera Yair Mosquera El loco Y Carlos Cuedaño DJ Alexander Pty Quanto más me quieren y otras me olvidan Yair Mosquera Yair Mosquera Yair Mosquera Yair Mosquera Unas me quieren y otras me olvidan Cuando más me enamoro me dan la despedida Cuando más me enamoro me dan la despedida Ecolave, Freddy Vendora Y el taparalito, el Carmen Pache Vamos a beber Mario En Nueva York, Henry Y en Teucasia, Amin Chávez Ay, ya llevo seis días tomando Sabrosa es la vida mía Ya llevo seis días tomando Sabrosa es la vida mía Vivo rodeado de mujeres ¿Qué más le pido a la vida? Si para eso es que trabajo yo Lleno de espelda y alegría Hombre, si el día que me muera Me espera una tumba fría ¡Adiós! Por eso vine a gozar Por eso vine a beber Por eso es que paradeo Y en mi vida soy mujeriego Y pienso que si me muero Donde vayas no hay arrón Mujeres, playas y parrandas Pa' embriagar más de emoción Por eso antes que me muera yo Hombre, hágame un parrandón Con ciencia grande cerveza Y ciencia rabas de ron Y por eso vine a beber Por eso vine a gozar Por eso es que parrandeo Y en mi vida soy mujeriego Vine a beber Vine a gozar A parrandia Y a mujer y a yo Vine a beber Yo vine a gozar Y por eso es que yo me los veo La señora Verna Y Rafael Machacón Pa' que se los sigan pegando DJ Alexander Pity Si señor Porque la unión Hace la fuerza Para un barrio Como yo soy parrandero Y me gusta parrandear Si se acaba una botella Otra yo mando a comprar Muchas veces El cantinero Ay no me quiero entender Piense a que no tengo dinero Muchacho pa' responder Ay a mi no me gusta ver La mesa vacía Me gusta verla siempre Repetir que entrar Porque cuando bebo Son más de siete días Y tú me gustas beber Ay con chichipata Que no se note la miseria De la estrago a mis amigos Que yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Porque yo pago la botella Tengo plata en mi bolsillo Deluxe Car Club Si pa' radiando Nos vamos a amanecer Tomando tragos Comprate con mujer Con las chicas malas Si pa' radiando Nos vamos a amanecer Tomando tragos Comprate con mujer Bueno compadre Que ya me deseo Y de aquí pa' hombre A mi casa A qué A gozar Que plata es lo que hay Vamos a beber Tigula Flow Tigula Flow 507.net Y me voy a sabrosear Con Gato Albert Fein Al cine es el mejor ¡Hola! Ego Lleves Carlos Martínez Y Rafael Ramos ¡Qué gracias! Alexandre Correa Álvaro Hernández Y Beto Saliba ¡Ay! Si no me trago cantinero Traigo una pena de amor Que no me mate el guayabo Hombre que me mate el ron Que no me mate el guayabo Mejor que me mate el ron Si un día me ven por las calles Confundido en el litor No le digan a mi madre Que sufro por un amor No le digan a mi vieja Que sufro por desamor Sufrirá mi vieja Como insulto yo Como insulto yo ¡Yo! ¡Ay! Por una mujer mala Que no me valoró ¡Ay! Que me parte el alma Que mato mi ilusión Pero de trago en trago Me voy a olvidar Te sacaré de mi alma Y otra mujer Si me va a valorar Te lo verás mañana Ay tú fuiste mala Es que mujer mala Ay yo te adoraba Y tú me preciotabas De un excanglo Se va bien Y mi llave fue segura Dagoberto Moreno Un alcalde amigo Y Pedro Arias ¡Papá! Y Eseña Daniel Y Peñito Vamos pa'lante Pero pa'lante Y yo Como voy a negar Que me enloquece la mujer Que a mi me gusta el rock Y que me gusten los pasitos Porque Como la mujer Y la parranda No hay más ¡Ay! Como voy a negar Que me enloquecen las mujeres Que a mi me gusta el rock Y que me gusten los pasitos Que no puede faltar Un vallenato En mis parrandas Y cuando Y una buena mujer Es pa' pasarla sabrosito Y yo doy su vida Y a nadie le importa Si hago mis parrandas Porque la vida es bien corta Y esta vida loca Si un día se me acaba Y esta vida loca loca Si un día se me acaba Le dejo a mi pueblo Y yo doy suerte Mis buenos parrandas ¡Ay! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las mujeres! ¡Ay! Viva, viva ¡Que viva la vida! ¡Ay! ¡Que viva! ¡Viva! Viva las mujeres, viva la mujer Viva la mujer, viva la alegría Ay, mujer, ay, viva las mujeres, viva la alegría Emiro Albertia y Miguel Ramírez, cantando con corazón con ellos Y ahora sí, vamos a ver cómo es que es Yo sé que muchos me critican, si a veces me tomo mi trago Dejen que yo goce mi vida, porque yo soy quien la trabajo Ay, yo sé que muchos me critican, si a veces me tomo mi trago Dejen que yo goce mi vida, porque yo soy quien la trabajo Y déjense de tanto fregar y fregar Cuido que la lengua los va a matar Cuando me los pego a nadie comar Yo a nadie le pido más para radiar Mi vida está en las cantinas, ay, como mujeres yo la gozo Dejen que goce mi vida, que así la paso sabroso Dejen que goce mi vida, que yo la paso sabroso David y Darío Valenzuela, el brujo de la consola Ay, 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 ay Gabriel y Ariel Hernández, grandes doctores Yo no puedo salir a la calle, ay, porque me están, me están doloras Yo no puedo salir a la calle, ay, porque me están, me están doloras Que jode, que jode la cotorra, que da esa leta toda hora Ay, Dios mío, que amo con este martirio Ay Dios mío, que hago yo con este martillo, yo me busco otra empleo, búscate a otro marido Que jode, que jode la cotorra, que da cantaleta toda hora Que jode, que jode la cotorra, que da cantaleta toda hora Ay, 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 ay Romano, Agustino Quibel, Montajor Navidad y Jorge Batista Ay, cuando quiero tomarme un trago Y muchos más Cuando quiero tomarme un trago Pregúntame a mis amigos Y el que quiera que se emborrache El que quiera que se emborrache Que esta noche pague el negrito Oye, señor cantinero Oye, señor cantinero Usted no se me va a dormir Que no se preocupe por plata De la Xcarcla Oh, señor No se preocupe por plata Porque plata me sobra a mí Se prendió la fiesta Se formó el desorden Vamos a beber Vamos a beber Hasta allá, mamexica Ya que llegaron las mujeres Se prendió este parrandón Vamos a gozar la vida Con buitís, héroes y robes Se prendió la fiesta Se formó el desorden Vamos a beber Esta noche entera Yo no sé Ya se fue Ya salió Se fue de parranda Julio Balmaceda Firme con el pueblo Firme con el mes A mil caroños Y a mi barbari Viva la radio Y la televisión Y es que El buen parrandero No se rinde A mi costa De nuevo contigo Después de casi una semana De parranda me ha dado un guayabo Después de casi una semana De parranda me ha dado un guayabo Yo quiero seguir parrandeando Y ahora nadie me brinda un plago Yo quiero seguir parrandeando Y ahora nadie me brinda un plago Se me acabaron los ahorros Los gastos de mujer y cerveza Se me acabaron los ahorros De los mamen ron y cerveza Hombre quien me hará el favorcito Ojalá me fije en la tienda Hombre quien me hará el favorcito Ojalá me fije en la tienda ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Para seguir parrandeando ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Yo quiero seguir tomando ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? La mujer está timbrando ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Con interés se le pago ¿Quién me fija? La prenda de garantía Le dejó la escritura de la casa mía ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? ¿Quién me fija? Yo quiero seguir tomando Es mi cariño La salud de los niños ¿Quién le pasa a usted, compadre Que lo tomo preocupado? Resulta que ayer de tarde Se marchó la mujer que amo Yo tengo un dolor muy grande Vaya y consiga un trago Yo tengo un dolor muy grande Vaya y consiga un trago No le dio tiempo a decirme Palabras de despedida Solo me tiene mirando El carro de la bella isla Mi corazón destrozado Subiendo por su marrida Pero no estoy acabado Lucharé por ti, mi vida Y ese es un error bien grande Que cometieron tus viejos Porque en realidad no saben Lo mucho que nos queremos Pero pase lo que pase Tú y yo siempre venceremos Pero pase lo que pase Tú y yo siempre venceremos Nadio, Martín y Susandita Mayacón La alegría de Catalina Cárdenas El Sabatino El Sabatino, Luján Reyes Y Alex Correa El Sabatino, Luján Reyes y Alex Correa El Sabatino, Luján Reyes y Alex Correa Voy a amanecer bebiendo Voy a amanecer la calle Voy a amanecer bebiendo Porque el viento va a ser su plata No se la lleva al cementerio Porque el viento va a ser su plata No se la lleva al cementerio Voy a conseguir diez prepagos Y con mis amigos me voy a gozar Como dijo Dios, me pidió Todo después de vuelto no vale nada Como un burro yo me rompo el cuero Y mi plata otro dos se las voy a dejar Eberto López y Arisbetti decía Goce la vida, la vida es sabrosa Porque el que no goza la vida Porque la vida se lo goza Porque el que no goza a su plata Otro pa' mi voz se la goza Goce la vida, la vida es sabrosa Pero goce la vida, la vida es sabrosa Edilberto Baez Osías Marco Lejo Oscar Zen Rose Y Rubán Vasco T-Urban Flow T-Urban Flow 5 0 7 punto 9 Marino Reifería Y Euclid Espíritu Córdoba Vamos a gozar Vamos a gozar A gozar A barrania La vida es sabrosa El Nene Bomba El Nene Bomba El Nene Bomba Pal Angel Pirata Y el Joaquín Ay, yo soy el barrandero Que vive de placeres Es para su tremurillo, en tuquil Yo soy el barrandero Que vive de placeres Si para eso trabajo yo Parroquí a las mujeres Como del niño reintería Si para eso trabajo yo Parroquí a las mujeres Sí, señor Cumplo con mis deberes El arriendo, servicio y la tienda Cumplo con mis deberes El arriendo, servicio y la tienda Como soy solterito y odoso En barrandas con hembras Como soy solterito y odoso En barrandas con hembras Ay, yo trabajo todos los días De sol a sol me toca luchar Me alienta una cerveza fría Por eso vine a refrescar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Yo vine a bailar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Vine a parrandear Voy a mojerear Voy a mojerear Yo vine a gozar Yo vine a bailar Venga, mis padres Gustavo Franco Y mi compadre Hugo Roldán Vamos a beber Deluxe Car Club ¡Oh, qué vida sabrosa! ¡Ay, qué vida sabrosa! La que tengo yo Ya pasó en barrandas Con mujer y rosa Ahora que estoy vivo Yo voy a gozar Si después de muerto Yo no gozo más Y yo vine a bailar Yo vine a gozar Yo vine a bailar Yo vine a gozar Y yo vine a bailar Y yo vine a bailar Y yo vine a bailar Si después de muerto Si después de muerto Yo no voy a bailar ¡Gracias por ver! 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 ni lavar un plato, hay muchas mujeres bonitas, no saben ni lavar un plato, por eso es que a la Chimo el trufía, a yo por ninguna la cambio, yo con la Chimo me voy a casar si nos queremos, con el corazón ella es mi vida, mi loca pasión yo no la cambio, si es un agujerón, dice que no son tan europea, hombre la bonita la desea, yo con bonita no quiero nada, porque el gallo me puede pegar, me da cariño, me da placer, y me consiente esa mujer, la Chimo el trufía, tiene el azúcar, tiene el azúcar, la Chimo el trufía, los Mario Valencia, los amores del bonito, en mis minas yo tengo un muñeco cabezón, yo tengo un muñeco cabezón, yo tengo un muñeco cabezón, el que le vacina a las muchachas, yo tengo un muñeco cabezón, el que le vacina a las muchachas, y con el me voy de vacilón, porque a las mujeres le entusiasma, yo con el me voy tan bonito, y lo abraza María, lo abraza María y ve, y lo besa Teresa, tiene las patas pelúas, y una boy de la cabeza, tiene las patas pelúas, y una boy de la cabeza, lo vacila la del caite, la del esquina y la del lado, no consienten las muchachas, al muñeco colorado, no consienten las muchachas, al muñeco colorado, tiene la cabeza colorada, y las mujeres no lo dejan de adorar, vamos los marichachos, rebúsquese, rebúsquese, colorado, colorado, marichachos, marichachos, Ricardo Jiménez, Iván Usted y el Dr. Sierra en mi tierra José y David Correa siempre allí Y la hermosa, pero